El primer clásico de Lionel Messi en la Liga de Francia se saldó con empates sin goles. Con 10 hombres durante buena parte del segundo tiempo, por la expulsión de Hakimi, el líder PSG peleaba en su visita al Olympique de Marsella. Y sucedió lo insólito. A los 72 minutos de juego, cuando Messi encabezaba un contragolpe, un fanático saltó al campo y cortó el peligroso ataque para llegar al astro argentino. El árbitro suspendió el juego y varios futbolistas parisinos se enfadaron. Y Messi, tranquilo, escuchó algunas palabras del aficionado sin verlo y se alejó de él con rostro de decepción por la oportunidad perdida mientras elementos de seguridad se llevaron al intruso para poder reanudar el partido. El PSG lidera con 28 puntos tras 11 jornadas. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.